Muy buenos días a todos y a todas, autoridades, civiles, religiosas, docentes, chicos y chicas. La verdad que hoy es una celebración muy importante y quería, nuestra Presidenta, transmitirles a ustedes un gran abrazo, un gran saludo, porque les voy a contar, o terminar de contar la anécdota que inició la Directora. Hace, creo que fue en el 2006, cuando Néstor, inaugurando el barrio, la Directora le pidió una escuela y Néstor, en ese momento, Presidente, dijo, la va a tener, pero no fue una escuela, fueron tres, multiplicadas. Porque la verdad que si la educación se multiplica, se multiplican las vidas, la construcción de vidas. Y en este mes tan especial, que es el mes de los docentes, yo los invito, sé que lo hacen, yo he sido docente en una parte de mi vida, para construir, seguir construyendo vidas. Acá está la construcción de una escuela, pero lo importante es el valor humano que se desarrolla en ellas. Lo importante es la construcción de personas. Por eso, chicos y chicas, es muy importante hacerse cargo, desde chiquito, de cada responsabilidad. Estudiando, participando, para que realmente nuestro país, esta querida Argentina, tenga con los años las personas y los dirigentes que se merecen. Por eso, yo los invito a los docentes a seguir trabajando con el mismo amor, con el mismo compromiso. Llevamos ya 1.400 escuelas, 6.000 que se han modificado, mejorado. El avance que hemos tenido con el Producto Bruto Interno destinado a la educación. Un saludo a las comunidades de los barrios, a las familias, a los educadores, a las maestras, señor Gobernador, señor Intendente, señor Jefe de Gabinete, señora Ministra, Monseñor. Estar con la compañera Alicia Kirchner, para nosotros es un orgullo, representando el Estado Nacional. Hay un cartel allí, en la puerta, creo que dice, la secundaria agradece, y la Presidenta suele decir, los derechos no se agradecen. Los derechos se ejercen, se pelea por ellos, en esta Argentina que ha convertido los privilegios en derechos, y esa escucha atenta, comprometida, de un Presidente que de cara a la comunidad, se comprometió en hacer una escuela. Bueno, fueron tres. A veces dicen algunos medios que el Estado Nacional inaugura una escuela y las multiplica por tres. Acá hay tres escuelas. Hoy estamos inaugurando una escuela inicial, una escuela primaria, una escuela secundaria, que forma parte de una estrategia y de una política pública del Estado Nacional de poner en el centro a la educación, con libros, con netbooks, con escuelas. Esta inauguración que expresa los valores más profundos de la educación, que son la integración de cuatro barrios que se unen y los tres niveles educativos, el jardín, la primaria y la secundaria. Sabemos que la mayor desigualdad se da en el sistema educativo cuando algunos chicos pueden ir al jardín y otros no. Unos los tienen cerca de su casa y otros lejos. Y la educación inicial marca hacia el futuro el rendimiento en todo sentido de nuestros adolescentes. Por eso, no solamente gracias por esto, sino también, doctor Alicia Kirchner, por todas las políticas sociales que se llevan adelante a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, que impactan tan positivamente en los municipios, como el caso aquí, en la ciudad de La Plata, lo que es la Asignación Universal por Hijo, la organización del trabajo a través de las cooperativas, como compartimos ayer. Ellos habían trabajado muchísimo desde la escuela, ¿sí? Vos sabés que acá se está trasladando la primaria 124 y la secundaria 50, y realmente es muy importante. Y lo que hicimos, se iban a separar en el proyecto originario, y por un pedido de la comunidad muy fuerte, nos juntamos con los padres, nos juntamos con la directora, y realmente decidimos que la historia es muy importante, ¿sí? Unir a las familias, trabajar por eso desde la comunidad educativa, es tanto, ¿sí?, tan importante como formar a los chicos, porque mantenemos una integridad y una contención desde el afecto familiar y desde la escuela. ¿Faltaba voluntad política de una firma? Porque este edificio hace rato que ya está terminado. Mirá, realmente yo te puedo decir lo que hice. Cuando vi esto, y vi los chiquitos, y vi el colegio, dije, hay que solucionarlo ya. Y lo hicimos.